¡Vamos, muchachones! ¿Quieren acompañar a la escuela? ¡Vamos! 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 ¡Está el sol bien! ¡Bien rico! ¡Miren mi plantita! ¡Beautiful! ¡Vamos! Así que hoy sin pensar les di dos recetas La del jengibre No, perdón, la del... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El romero y... Las voy a poner por aquí en lo que abajo, ¿ok? A ver... Espérenme aquí Espérenme, no se vayan A ver si están los kilos de un charro No, no se vayan... No, no se vayan... ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Hola amigos y amigas Hola Mira lo que les venia diciendo Porque te dieron tu dulce Porque yo me porté bien en la escuela Oh, míralo Aquí tenemos El estudiante Vámonos de viaje, ya regresamos Tengo bien cerquita La escuela, gracias a Dios Porque hasta eso, verdad Aquí en Estados Unidos, pues uno lo lleva en carro También El next semana es la semana De la escuela Aquí tenemos Un muchacho muy inteligente A él ya tiene que le están dando clases Más avanzadas de lo que él va Salió bien en el examen del Del estado, ¿verdad? Ay, mami Pero en mi I Ready En mi I Ready Ajá Mi I Ready En matemáticas Es 4th grade Y mi Reading Está 8th grade también Ay, congratulations Ay, llegó la alegría Ya nada de estar calladitos Llega el ruidito Y aquí andamos De nada Siempre llegan buscando A ver que les prepare Que les hice A veces les hago postres Hechos por mi Pero siempre tienen algo que comer Cuando llegamos Cuando llegan de la escuela Las voy a poner aquí Les voy a dar su Su comidita Su Su sandía picadita Ok, lávense las manos Muchachos Miren, tape todo Tape esto de por aquí Hola, hola Tape esto de por aquí Pero me faltó Tapar Las de acá Las sandías Siempre me gusta Ponerle plástico O así Porque si no Se deshidratan Y se hacen feas Aparte de que se puedan Mosquear Si hay moscas Se deshidratan Así que este Es el snack De mis muchachos Cuando llegan O también luego Les hago manzana Con peanut butter O sea Me doy mis ideas ¿Verdad? Mis ideas muy Muy saludables Aquí para los galanes ¿Quieres? ¿Quieres chilito? De nada hermoso Ok, ahorita te lo llevo Déjenme y busco el chile De nada, hijo Ahí está Aquí está Él está aquí Así es como les gusta Con el chilito Este es hermoso Así que esta es La hora de la fruta Saben, yo creo que Si voy a preparar Unas fajitas De Miren, ya lavé Mi tablita Voy a preparar Unas fajitas De Filete de tilapia Algo rápido Y Y rico Y saludable Voy a tapar estas Porque si no Se van a resecar Y se hacen feitas Y hoy Por fin es Viernes Por fin es Viernes Digo Por lo menos Uno se relaja El fin de semana Sé que para el sur De California Se me hace que Para el lado de Anaheim Los Ángeles Para el sur Ya están de vacaciones Los niños O hoy Era el último día En algunas escuelas Pero aquí En clubes Va a ser Hasta la próxima semana Así que todavía Tenemos Tenemos días Por delante Y en las vacaciones Voy a ir sacando Voy a ir sacando Los chiles Para hacer Unas fajitas Saben Eso es algo Rápido Y rico Unas fajitas De Filete de tilapia Quería hacer Unas rajas Con crema Pero Estas Que las compro En Walmart Me gustan Muchísimo Porque saco La cantidad Que voy a usar Y miren Que bonitos Colores Que bonitos Vamos a ir Desocupando Hoy sí Voy a usar La dishwasher Porque He estado Lavando Muchos Trastes A mano Y Hoy sí La voy a usar Yo digo Si nos ponen Algo Aquí Para nuestra Comodidad Pues hay que Aprovecharlo Como aquí Los niños No los he enseñado A lavar los trastes Y me ayudan A organizar El cuarto A sacar Basura A hacer Cocinas Pero Casi no los pongo A hacer Como que hacer Que hacer Porque yo les digo Yo prefiero Buenas calificaciones Que es El trabajo De ustedes Y yo me encargo De lo demás Pero cuando están En vacaciones Claro que Tienen que tener Alguna responsabilidad Para ir haciendo Niños responsables Pero así como Tareas de la casa Y eso Hoy también me ayudan A lavar su baño Ellos tienen su baño Propio Y ya nada más Yo les lavo La tina del baño Pensé que estaba Empezada Pero no está Mi baño Y así saco Las cantidades Que voy a necesitar Y me gusta Y me gusta el sabor Que tienen Estas Esos Que vienen Así De la walma Están como Muy frescas Se sienten Aunque son congeladas Mantienen su sabor Fresco Voy a descongelar Unas Siete O también Podemos hacer Pescado empapelado ¿Verdad? ¿Qué hacemos? A ver Cuéntenme ¿Qué harían ustedes? ¿Fajitas? ¿O pescado empapelado? Casi lo mismo Pero el pescado empapelado Lleva menos aceite Bueno Yo le pongo mantequilla Pero no es igual Como freír una tilapia Así que A ver Si gustan Pueden Pueden darme idea Pescado Sí Pero ¿Cómo lo haré? Lo haré En fajitas O En este O en aluminio empapelado A ver ¿Cómo lo hago? Díganme Ahorita las leo Si dicen fajitas O envuelto así Para traer mi comalito Que tengo dos comalitos Uno que ya está Medio maltratado Y uso para hacer Pescado empapelado Porque el aluminio Maltrata el teflón Y ese pues ya está Feito Y tengo uno Para hacer tortillas Entonces Traeríamos el que es Para hacer el El pescado empapelado Vamos a ir Desocupando El área Del trabajo Cuánta fruta Voy a quitar Mis shampoos Luego les voy a enseñar En un video Cómo preparar Esa mezcla Aunque ya está hecha Airfryer No tengo airfryer Lo hago en el comal En el comalito En papel aluminio La airfryer Seguía muy buena Verdad Y no me la he tratado De comprar Gracias user Por seguirme Aquí en el perfil Lo voy a guardar Por acá Para hacer espacio Ahí Y saben Si lo voy a hacer Empapelado Ya tienen que No lo he hecho Empapelado Y me gusta mucho Ya que no me dijeron Cuál No me gusta Cómo le pegan Las etiquetitas De veras De veras Voy a ver Si tengo Otro color De chile Para Para empezar A hacer Mis rodajitas Hoy Otra de las cosas Que me gustan Estos Pues les digo Se descongelan Así como Muy fácil Y muy rápido Lo pones En agua regular En un bowl Pero ahorita Los tengo aquí Mientras lavo Los chiles Están descongelando Las Los filetas De tilapia Ok Voy a irme A traer Mi comal Mi comaluchito Para hacer Las Los empapelados Hoy También voy a poner El Este De La cáscara De piña Voy a ver Si tengo Otro color Me gusta Ver los colores Ahí en la Comedera Pero creo Que nada más Tengo Esos colores O aquí Tengo Otro color Me gusta Comprar Para los Chiles Estos Pimientos O no sé Como los Conozcan Ustedes De diferentes Colores Así que Se vea Que se vea Colorida La comida Miren Rojo Enaranjado Verde Y amarillo Mientras Están Descongelando Mis Filetes Voy a traer Mi comaluchito Lo voy a poner Al revés Porque no Alcanza La cuerda Y Las conexiones Están Aca Pero Usualmente Se hacen Así Miren Esta es La parte Peligrosa Donde Se calienta Y esta Parte De aca Es donde Está El plástico Pero La cuerda Está muy Pequeña La cuerda La cuerda O Si La Logre Ahí Esta Porque Esta es Como para Que no Se Vayan A quemar Los Niños Aunque Mis Niños Ya Están Grandes Les Voy A limpiar Aquí Aunque No Vamos A usar El Comalito Para Poner Directo Lo Voy A poner En Papelado Este Fue Mi Primer Comalito Y Me Gusto Bastante Porque Le caben Muchas Tortillas Muchos Pancakes Mucho De Todo Lo Que Quieras Poner Le Cabe Mucho Pero Este Es El Que Tengo Más Maltratadito Eso Negro Que Ven Está Como Peladito Ya Y Tengo El Otro Que Es Que Me Ayuda Mucho Para Hacer Las Tortillas Y No Se Peguen Las Cosas Pero Como Este Nada Más Va A Ser Para Poner Aluminio Aquí No Hay Problema Y Luego El Aluminio Raya Y Pues Este Ya Está Rallado Le Voy A Poner Agua A Mi Piña Y Creo Que Se Me Termino La Canela Haciendo Mi Menjurje Del Cabello Porque Le Puse Mucha Canela Un Trozote Y Ya Era El Último Trozo Que Me Quedaba Así Que Le Voy A Poner Canela En Polvo Pero Yo Siempre Uso El Stick El Este Como Se Llama El Palito Así Que Vamos A Echarle Agua Uso Agua Del Refrigerador Aquí Queda Muy Rico Muy Rico Este Té Este Té O Agua Lo Pueden tomar Frío O Caliente Y Hace El Mismo Efecto Les Limpia Bien Bien El Estomago Y Aparte Cuando Se Está Cociendo Cuando Está Hirviendo Huele Rico Rico La Piña Ya Ven Que Huele Rico Bueno Le Agua Y A Veces Lo Vuelvo A Rehervir Cuando Se Me Antoja Mas Así Lo Vuelvo A Rehervir La La Cascra Y Saco Otra Cantida Igual Y Sabe Bien Se Siente Concentrado Está Pesado Lo Voy A Poner Aquí Le Voy A Poner Un Poco Más De Un Poco Más De Agua Hasta Cubrir Y Le Voy A Prender Fuego Bueno Ahí Está Ya Se Levanto Pero Ya Quedo Muy Bien Ahí Está Así Para Darle Chance De Que Hierva Y No Se Tire Verdad No Se Cuando Este Hirviendo No Salga Déjenme Ver Si Tengo La Canela De Palito O Le Voy A Poner En Polvo En Fin Es Igual Nada Más Que Estoy Acostumbrada A Usar Más La De La De Palito Para No Esta Esta La Uso Más Para Los Postres Pero Creo Que Voy A Usar Esta Porque Se Me Termino No La Canela A Ver Voy A Ver Está Bien Voy A Usar Esta Pero Si Tienen Ustedes La De Palito Es Mejor En Lo Personal Porque Esta Luego No Se No Se Disuelve Bien Pero Le Voy A Poner Esta Un Buen Como Una Cucharadita Lo Voy A Dejar A Fuego Medio Y Pues Ya Que Está Hirviendo Se Retira Del Fuego Si Lo Quieres Tomar Calientito Lo Puedes Tomar Calientito Si Lo Quieres Frío Igualmente Y Tiene El Mismo Efecto Me Voy A Tratar De Disolver Un Poquito Miren Les Digo Es Lo Que Pasa Con La Canela Que No Se A Lo Mejor Ya Que Ser Viendo Se Incorpora Mejor Y Con La Otra Nada Más Suelta Sus Propiedades Y No Tienen Ese Problema Me Urge Ir Por Canela Se Me Olvidó Fui A Hacer El Supermercado Pero Se Me Olvidó Ok Al Rato Le Voy A Meter Otra Vez El Cucharón Para Que Se Despegue Ok 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 Vamos A Seguir Con Nuestra Comedera Porque Ahorita Aquí Las Bendiciones Les Di Un Calmante Eso No Significa Que Ya Están Llenos Vamos A Hacer Nuestro Pescadito Empapelado Siempre Empiezo Cortándolos Estos Miren Así Lo Saco Muy Bien Y Ya No Le Batallan Para Estar Sacándole La Semilla Sale Bien Esta Esta Comida Bueno Yo siento Que Todo Es Fácil De Preparar Nada Más Toma Su Tiempo En La Picadera Y Ya Hasta Las Estas Birrias Verdad Todo Es Fácil Yo siento Nada Más Es Como Tener Las Ganas De Hacerlo Cocinar Es Muy Fácil Miren Que Bonitos Colores Ahorita Los Voy A Hacer En Rodajitas Delgaditas Que Es Como Aquí Nos Gusta Me Tengo Tengo Los Otros Que Son Para Picar Más Bien Pero No Sé Por Qué Me Gustan Mucho Estos Que Tienen Como Navajita Tengo Este Bueno Este Es Como Estilo Taquero Este Es El Sport Si No Voy A Usar El Sport Está Más Grande Dicen Que La Variedad De Colores Es Muy Bueno Para Nuestro Cuerpo No No Me He Informado Muy Bien De Eso Yo Lo Único Que Sé Que Los Pimientos Son Muy Muy Saludables Son Muy Buenas Para Bueno Toda La Verdura Verdad Son Muy Buenas Para Nuestra Salud Así Que Hay Que Tratar De De Implementarlos Yo He Acostumbrado A Mis Hijos Son Bien Raros Si le dan Cosas Bien Dulzas No Se Las Comen Pueden Comer Un Poquito O Si le dan Una Barra De Chocolate Grande No Se La Echan Pero Ha sido Un Trabajo De Mucho Tiempo Desde Que Desde Que Nacieron Y Están Empezando A Tener Como Uso De Conciencia Razonamiento Y Así Que Yo Les He Dando Comida Variada No Los He Acostumbrado Como Por Ejemplo Solo Van A Comer Hot Dugs O Solo Pizza O Solo Macaroni And Cheese O Así No Les Trato De Ir Metiendo De Todo Un Poco Y Les Doy Sus Estimulos Bueno Si Te Comes La Ensalada Por Ejemplo Te Voy A Dar Una Galleta Por Ejemplo O Si Te Voy A Dejar Comer El Dulce Pero Primero Siempre He Trabajado Así Con Ellos Y En Verdad Que Me Ha Funcionado Ellos Comen De Todo Comen Caldo De Pollo Con Verduras Lentejitas Huevos De Todo De Todo Le Han Entrado Y Cuando Voy Así Como Eventos Que Nos Invitan A Fiestas Infantiles Este Se Quedan Sorprendidos Que Ellos Comen Lo Que Comen Los Adultos Porque Usualmente En Los Partys Aquí Celebran Nuestras Amistades Hay Dos Menus El Menú De Niños Y El Menú De Los Adultos Que Para Los Adultos Luego Es Un Platillo Formal Y Para Los Niños Normalmente Es Pizza O Hack Dots Y Mis Niños Le Entran Al Platillo De Los Adultos Si Verdad Dese Yo Sir Dos Es Ar De Steak Knife Si Pero No Se Yo Luego Me Hallo Bien Con Ciertos Cuchillos Tengo El Que Es Para Picar Tengo Mi Colección De Cuchillos Pero Luego Con Unos Me Hallo Mejor Que Con Otros Tengo El Que Es Para Partir El Queso Que A Veces Lo Uso Para Partir Otras Cosas Y Así Con El Que Más Me Hallo Tengo 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 Carnicero Y Luego Con El Carnicero A veces Me Hallo Para Partir El Queso En lugar Que El De Partir El Queso Me Hallo Con El De El Que Es De Carnicero Miren Creo Que Este Es 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 Para Partir El Queso Y Pues Traen El Nombre Ahí Vean Cheese Pero Yo Me Hallo Con Este Con El Es El Carnicero Para Partir El Queso Porque Luego Compro Los Quesos Esos Que Son Los Que Huelen A Pata Los Esos Auténticos Y Este Lo Meto Y Le Empujo De Acá Y El Que Es Es Especial Para Partir El Queso Pueden Ver No Está Tan Largo Entonces No Se Limiten A Partir Con Lo Dice Que Necesito Recogerme El Cabello Si Tienes Razón Lo Bueno Que La Comida Es Para 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 La Family Pero Si Hago De Venta Si Me Lo Recojo Bueno No Hecho De Venta Pero Si Por No Se Vaya Un Cabello Por Eso Echamos El Romero Para Que No Se Caiga El Pero Miren Que Bonito Vean Que Y Aparte Ya Cuando Se Cortan Así Los Fui Haciendo Mix Para La Hora Que Lo Estoy Colocando En El Empapelado En El Aluminio No Tenga Que Estar Agarrando Acá Antes Que Vayan Mix Y Lo Voy A Poner En Un Platito O En Un Platote Porque Se Hace Mucho Siempre Me Ha Gustado Andar A Greño Las Chicas Bueno El Pelo Desenredado Y Cuidado ¿Verdad? No Se Recogerme El Pelo Luego Si Lo Hago Pero Me Dole La Cabeza No Me Acostumbre A Andar Con El Pelo Recogido Así Que Si Me Ve Engreñuda No Es Que No Tenga Tiempo Es Que Así Me Gusta Porque Me Duele La Cabeza Cuando Lo Recojo Pero A A Veces Sucede El Milagro Y Si Me Peino Me Recojo El Pelo Bellisimos Verdad Los Colores Porque El Comentario Que Está Allí De Alguien Dice Todo Lo Que Necesito Es Poner Tu Pelo Para Atrás Tiene Razón A Ver Como Van Las Tilapias Ahí Van Vean Las Vamos A Congelar Bien Bien Para Sazonarlas e irla pasando en aluminio y voy a bajar mis, se pueden sazonar con pimienta negra o tengo un sazonador ahí que está mix, que está muy bueno ay miren, deje la canela oh miren, este es mi sazonador favorito, se me hace que nada más lo voy a sazonar con esta y con la sal este, bueno sin que vean la marca, pero vean este, está bien rico, hasta para las ensaladas, está muy bueno lleva pimienta negra ajo y cebolla quedan muy bien hoy no lo he probado así he probado el los chiles poblanos en rajitas con crema y queso, está bien rico y estuve tentada en hacer eso, pero opté por este, pero voy a probar este de, el pimiento con crema, que eso es delicioso le voy a sacar la parte aquí para ponerme aluminio ir abriendo mis tilapias y lavándolas las voy a ir lavando también aparte de que vienen aquí según que vienen ya listas para echarlas al sartén me gusta lavarlas una comida tan rica y muy fácil muy fácil también le pueden echar chilito del que pica y así ya agarra más saborcito el empapelado el filete de tilapia empapelado yo no le pongo porque aquí no comemos tanto chile mis hijos no comen picosos ni mi esposo y casi ni yo antes comía más picosos pero dicen dicen que los haces o te haces y aquí pues me hicieron comen picosos pero no tanto entonces yo creo que con una salsita ahí que ya tengo hecha por cierto voy a acompañar mis filetes empapelados quiero que coman bien hoy estamos invitados a un par y nos vamos a ir de fiesta pero quiero que comen bien los niños mi mamá siempre nos diría cuando vayan a una fiesta vayan llenos porque si van con hambre y no sirven la comida este pues ahí van a estar sufriendo así que siempre que voy a una fiesta y creo que así son todos mis hermanos es mis hermanos y hermanos que van con la panca bien lleno y ya pues no comen no están esperando que sirvan la comida y eso miren aquí están los voy a ir secando bien sequecitos si están por primera vez aquí síganme les comparto recetas ahí en el perfil si le dan una vuelta ahorita mi perfil en lo que estoy aquí en el en vivo van a ver que hay muchas recetas muy fáciles de comida regular y algunos postres incluso hasta hice unos playlists para que vean ahí las comiditas que he preparado por aquí y en youtube pues también me encuentran como Maggi cocina y este hay varias recetas ahí ya muchísimas ahí creo que tengo más de unas doscientas o trescientas escuchan un ruido de fondo no se escucha está mi pájaro cantando mi cacatúa si escuchan un chiflidito es mi cacatúa oye ok los vamos a empezar a sazonar y así y así es como se hacen un montón de trastes sucios uno ensucia y ensucia ok primero la sal y luego le vamos a echar el sazonador si no tienen este sazonador si no tienen este sazonador pueden usar nada más la pimienta y le da muy buen sabor este sazonador no trae sal por eso primero le pongo la sal porque hay sazonadores que vienen con sal y ya no necesitan sal la comida pero ese nada más no trae sal me gusta darles golpecitos porque se le penetra bien el sazonador o lo que le pongan ok me gusta darles golpecitos porque se le penetra bien el sazonador ay miren acaba mi canela a ver le vamos a mover se ve sospechoso el batido porque puse la canela de polvo y la canela de polvo de verdad que a mi no me gusta usarla para hacer este este menjurje que estamos haciendo el té de piña con canela se ve medio raro a ver mi luz miren ahi va miren pero en fin si se le esta penetrando aqui el el esta la canela si se va a concentrar creo que si se va a derretir le voy a bajar a fuego medio bajo para que suelte bien 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 y ese colorcito que va agarrando asi es como queda porque la canela y la otra creo que pinta mas queda mas rojito y este se ve como estilo cafecito por la canela molida y huele huele bien rico de verdad esta bueno ok lo voy a dejar hervir unos minutos mas les digo esta alrededor de 10 a 15 minutos y y queda nuestra nuestro té de cascara de piña con canela y es buenisimo para la digestión les digo muy bueno y estamos acomodando aqui y lo voy a bajar un poco mas muy bajito hoy va a sacar un plato verdad pero si no le pongo atencion ahi se pone a hervir feo y se me pueden derramar se me pueden derramar le voy a dar vuelta para poner el aluminio aca ya este lado esta limpo y vamos a empezar a hacer nuestros empapelados me gusta hacerlo con lo voy a hacer con mantequilla o a ver dejenme vea creo que aqui tengo una un aceite en aerosol que es sabor mantequilla me gusta usar este que tiene sabor a mantequilla dicen que no son muy buenos verdad no los uso muy seguido pero si los uso y mucha gente usa el puro aluminio e incluso yo tambien pero en esta ocasión me voy a poner a papel dicen que el aluminio no es bueno pero esta esta receta que es asi en papel aluminio y la mayor parte de la gente lo hace asi le pongo un poquito de este y despues le voy a colocar la tilapia miren que bonito gracias por darle tap tap a la pantalla miren los colores tan bonitos me encantan los colores y a los chiquillos a mis hijos les gusta este platillo chicas asi especialmente este vegetal les gusta todos los pimientos de todos los colores le pongo un poquito mas y vamos a cerrar le voy a poner mas porque luego me sobra verdura y no quiero que me sobra empiezo a hacer la comedera temprano porque ya luego mas tarde me voy por mi otro hijo a la escuela y esa escuela si me queda lejos eh no me queda cerquita se podria venir en el bus pero prefiero irlo a traer porque si no va a llegar muy tarde si lo voy a traer llega 20 minutos mas temprano si se viene en el bus llega pues hasta las 6 no es mucho la diferencia pero el si siente que es mucho la diferencia si se viene en el autobús a que si lo voy a traer lo puse aqui pero todavia no tengo prendido el comalito tengo que investigar esta receta que me dijeron de pimientos con crema nunca la he hecho me imagino que es algo sencillo y rico bueno si viene llegando por aqui ya las tilapias las tengo sazonadas y los pimientos los corte asi le baje muy mucho a nuestra a nuestra te de piña se caen si le ponen mucho se caen si les ponen pocos pues tambien no esta bien hay que ponerle bien tengo mi luz mata zancudor y por aqui mire un mosquito no se son bien listos miren esta luz que esta aqui atras a ver esta es para atrapar mosquitos a moscas y todos los insectos que se metan y andan volando pero creo que ya saben que es eso a ver esta noche es un poquito más y este papel lo tengo porque hago muchas galletas luego de repente hago galletas de avena de coco de mantequilla salud de nada le pongo para que se hidrate y sepa rico y aqui a los clientes les guste a los clientes y voy a hacer primero el encerado primero el aluminio mi aluminio anda tan feo por eso no salen los cortes cuadraditos porque vean se le despego el este y salen todos mal cortados asi que a ver si no se esta tirando pero bueno le estoy reforzando con el papel encerrado porque eso raya el aluminio y queda como mal cortado y 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 me quedan dos más con competito tambien le pueden poner cam earliest y quedan bien ricos creo que por aquí tengo algo algún video no se a si lo dice con camarones en esta casa comparti pero tambien le pueden poner camarones y los mismos como verduritas y esos camarones se quedan bien también lo pueden hacer de tiritas de pollo pero muy delgaditas para que se les cosa bien porque si las hacen gruesas no se van a cocer bien y pastar su pollo crudo pero pueden hacer de tiritas de pechuga de pollo y también le agregan los vegetales de todo se puede hacer esto no quedo bien sellado, no lo sello bien ya le voy a ir prendiendo para que se vaya calentando ya creo que se me acaba el aluminio es que luego los niños lo usan y lo jalan mal y creo que me lo echaron a pebre voy a ir para cortar no corta nada que ver con el papel encerado ese esta bien es que este lo uso nada mas yo pero el aluminio y luego los muchachones andan usandolo tambien miren si me va a quedar uno le voy a poner todo a este el otro lo voy a hacer con voy a picar un poco o le pongo brocoli saben le pondre brocoli o pico mas pimiento o solamente de un color para no malgastar porque luego me sobran y ya no quieren los muchachos osea quieren para cierta comida nada mas knee heavy ¡Maxiño procrastinando! ARAB TIP una vez batallar más con el aluminio donde que estos rollos que vienen de costo están super grandotes me duran bastante y les digo que cortan muy mal a ver a ver que le pondremos pimiento o brócoli o los dos, ¿saben? le voy a poner los dos un poco de brócoli y es que no quiero que me sobre pimiento voy a sacar un poco de brócoli brócoli voy a poner la mitad del pimiento y la mitad de brócoli me voy a poner andinar un poco de brócoli mastico 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 un poquito de brócoli es que el brócoli está como muy bromocito ok y voy a partir un poquito del pimiento este va a estar este mix nada más con brócoli y pimiento en verdad se pueden hacer con lo que quieran ¿verdad? cualquier verdura que les guste a ustedes también con coliflor los he hecho con coliflor y brócoli también quedan ricos los empapelados yo creo que nada más un poquito nunca partan en su plato porque se rayan ok misión cumplida vamos a hacer el último mixote y lo vamos empapelado y le voy a prender el fuego aquí no lo quise prender antes porque me iba a dar mucha calor y aparte así salen al mismo tiempo se cocen por 7 minutos por cada lado o puedes ponerlos unos 10-12 minutos por un lado también se cocen pero si quieres que se cocen poquito las verduras puedes ponerlos 7 y 7 a ver como te acomodamos primero los pimientos y luego los brócolis está muy grueso lo voy a partir más delgadito para que entre bien miren con copete me ando descontando el plato y luego los pimientos bueno pues ya terminamos y ya lo tengo voy a subir a 400 ya después le bajo un poquito ahí está vamos a dejarlos aquí miren le entran muy bien sus 7 sus 7 pescaditos empapelados ahí está toma tiempo empapelarlos verdad pero es algo rico y fácil a ver vamos a ver como va nuestra agua ya huele bien rico ay huele a dulce está mucho mejor el palito nunca lo había hecho con canela en polvo pero está mucho mejor miren con el palito porque la canela en polvo como que no sé se ve rara pero bueno es canela y tiene la misma efectividad eso quiero creer pero si tienen de palito pues le agregan el palito mejor el palito que yo le agrego usualmente es como de unas unos 3 centímetros o a veces uso el doble de 6 centímetros dos palitos dependiendo como les guste la canela porque si a veces hay que hay canelas que están bien fuertes y que no hay gente que no les gusta que esté tan fuerte verdad bueno ya por acá se está empezando a calentar la voy a dejar un ratito ya me está hirviendo le había bajado mucho y dejó de hervir la voy a dejar un poquito más que caliente y ya la voy a retirar mientras esperamos nuestros empapelados de filete de tilapia voy a andar lavando los trastes y recogiendo aquí todo lo que lo que usé que los fui poniendo para acá voy a guardar los sazonadores mi aceitito y mis tijeras lo que no quería que sucediera sucedió no quería que me sobraran un pimiento partido y sobró ese pimiento partido así que a ver con que lo uso para mañana porque si no lo voy a tapar con plástico y lo voy a secar muy bien en verdad que qué bueno es dios verdad miran los colores de comida que nos regala anaranjado hermoso amarillo no le voy a tomar el tiempo a mis tilapias pero son aproximadamente 7 minutos de un lado y 7 minutos del otro en total 14 minutos y están listas las verduras no quedan tan tan así tan blanditas tan cocidas quedan como crujientitas y el filete de tilapia si quedan bien cocidito hola guapo ya acabaste su sandía o todavía no? a ver suelta prenda yo estaba volteándolas te estabas acá? yo estaba volteándolas por later por later? ok si no la quieres te la tapo y te la comes al ratito es que es lo que pasa chicas les digo que en la escuela les dan dulces y se les quita el hambre y eso eso no me gusta porque yo prefiero que coman algo que les nutre deberían de siempre he platicado eso con mi hermana que deberían de compensarnos con una fruta con algo rico no con dulce si lo acabaste? si oh wow que bueno que te lo terminaste usualmente a el le gusta terminarse la fruta saben? este me estaba dando me esta dando sed y se me estaba antojando algo pero hola pastora Maribel pero saben? ese cuerpecito pide un ice cream pide una paleta de las que les he compartido aqui en vivo pide cualquier cosa menos algo saludable pero saben? le voy a dar un jugo verde para que se para que se le quite me voy a hacer un jugo verde ahorita me di la vuelta aca con las paletas y mmm porque pues esta caliente aqui verdad? da y bueno estamos en tiempo de calor y ahorita que ando cocinando siempre que uno cocina se calienta la cocina ya ven que tengo aca el menjurje que por cierto le voy a retirar el fuego ya y luego aca tengo mis empapelados de filete de tilapia los iba a hacer en fajitas pero siento que tambien si los hago empapelados no huele tanto a pescado como si lo haces en fajita fritangueado ahhh osea mato dos pajaros de un tiro no le echo tanto aceite y no se huele tanto a pescado la casa porque la tilapia es muy escandalosa huele muchisimo jajaja mejor ya venganse andale este es lo que les estaba diciendo aqui que mi mama siempre nos acostumbro verdad? que vayamos lleno a los paris estoy invitada ahi a un pari jajaja y vamos a ir con la pancita bien pum ya los tengo aqui mira los los empapelados de tilapia cargo basura dejen y la tiro y pues les digo les estaba diciendo me dio sed asi que le voy a dar a este cuerpecito un jugo verde porque mucha gente dice el jugo verde es para temprano no como bien que te tomas una coca a cualquier hora y no le ponen hora asi que hay que echarnos un jugo verde porque tengo sed y quiero tomar algo no puedo tomar mi mi batido que hice aca mi te de piña porque esta caliente y tengo calor asi que le vamos a dar jugo verde a ver a ver un pepino espinajas que mas que mas necesitamos oh piña tengo piña tambien aqui vengo con mis tricas a ver ay le voy a poner la tabla en fin estan embosado saque las uvas uvas no algo todo lo verde que tenga en su reje sirve para hacer jugo verde de decia este en lo ay no se si era doctor ya estoy confundida porque unos les dicen doctor y otros el experto en metabolismo a decia todo lo que es verde que tu ves que es verde y es hoja tiene clorofila no tienes que hacer en especifico usar la piña usar manzanas da lo que tengas verde echaselo a la licuadora como para la coca uno no pone peros ay amamos a lavar bien este y le voy a ir echando a la licuadora Me dio sed y siento que me va a caer muy bien un jugo verde. Lavo el este pepinillo con jaboncito porque lo engrasan demasiado los vegetales ya venden en la tienda para que luzcan bien bonitos, bien, voy a quitar esta y voy a poner la chiquita. Saque dos apios verdad, voy a usar este el mas viejito para que se vaya desocupando el refrigerador, le voy a echar dos palitos y mucha espinaca, oh y tambien le voy a poner piña, puede ponerle uno una fruta para endulzar si quieres verdad? y voy a agarrar el paso. Ya empieza a oler mi filete de tilapia, huele riquisimo, ahorita le voy a dar la vuelta, yo creo que ya van pasando los siete minutitos. muchas espinacas. yo lo hago sin medida nada más al cálculo le pongo las espinacas estas ya vienen limpias me gusta comprarlas así porque así uno no tiene pretexto que ay las tengo que lavar y por eso no comemos espinacas en casa porque usualmente las espinacas traen mucha tierra entonces yo ya las compro limpias una buena cantidad y le vamos a poner pepino vamos a escoger un cuchillo florecente le voy a poner la mitad del pepino porque se ve que es poquito a lo que voy poniendo pero se hace mucho eso si le quito ese rabito y con cáscara es mejor miren que bonito se ve el pepino bien fresquecito hoy limón también le pongo el limón es buenísimo tiene, te sube las defensas tiene mucho antioxidante vitamina C tiene todo bien también le voy a poner limón me golpea miren de a poquito en poquito vean ya se va llenando esta licuadora espero llegar a mi esposo ahorita para invitarme a ese licuador verde le voy a poner unos trocitos de piña y el limón también acuérdeme no quiero que se me olvide el limón la piña está bien dulce no más poquito bueno uno más así voy a lavar bien el limón y también le voy a exprimir un limón mucha gente lo pela el limón y se lo echa así pero yo no más se lo exprimo voy a voltear mis besos si no se me van a se me van a coser mucho por un lado y por el otro no que hay ahí va si no son resistente al calor usen una palita o sea lo caliente voy a poner esto para ya no resisto lo voy a voltear con la palita esto huele riquísimo riquísimo vamos a ponerle el limoncito está bien jugoso este limón así que si no tienen horario para tomarse su starbucks su coca cola o sea que se toman a la hora que les da la gana también así háganle con sus jugos es lo que yo digo verdad o sea no es que las esté regañando ni nada sino es lo que yo pienso en mí y digo luego uno dice se me antoja esto y no importa la hora que es sea temprano o tarde luego uno anda comiendo cosas y porque uno no lo hace con cosas también que son saludables y que uno luego dice ay no más en la mañana en ayunas si imagínense si no más en la mañana tomáramos agua o no más en la mañana comiéramos es que hay que darle al cuerpo buenas cosas también le voy a echar un poquito de agua media botellita o un poquito más así que vamos a licuar nuestro juguito un poquito más Tenía que hacerle pulsaciones y se me olvida siempre. Voy a ir guardando. Me gusta mucho esta licuadora. Tengo la Ninja. La Ninja se le oye un torsazo súper fuerte. Pero en cuanto a molero bien, bien, bien. Esta me encanta como muele. O sea, muele como las esas que mencionan que son bien caras. Y esta está bien económica. Es la Black & Decker o Black Plus Decker. Deja bien molidito, vean. Ay, salió bien un vaso. Un vaso de 24 onzas. Con esto voy a tener ya. Así que salud. Si se hicieran su licuadita ahorita. Salud. Está muy rico. Ni saben feo, eh, los licuados. Saben lo que yo he notado con los licuados? Es que la piel se hace muy bonita. Es lo primero que noté yo con los licuados. Y si quieres que algo te haga mucha digestión, el este que preparamos, el de cascara de piña, Ese te saca todo, te limpia todo, si quieres una piel bonita, licuado, licuado verde, verde, no de plátano o así, o de chocomil. Está muy rico. Está muy rico. Mi tilapia en papelada. Y les digo, me dio calorcita y digo, se me antoja una paleta, digo, no, 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 paleta no, y por aquí las tengo, vean. Las que hicimos las vez pasadas en el en vivo y he estado haciendo, no he dejado que se terminen porque prefiero hacerlas que comprarlas. Si no estuvieron aquí en esta ocasión, vayan a mi perfil, ahí tengo la receta, de estas paletas, y pues estuve en esa tentación de, de estas paletitas, o mi licuadito, y estas están bien ricas. Miren, la voy a descongelar. Pero ahorita ya que le tome a licuado, ya no se me antoja, así que es buena técnica. Si tienen antojo de algo fresco, háganse algo que les haga bien, algo que les ayude a su piel, especialmente si ya tienen sus 30 años, que desde los 25 la piel empieza a cambiar. A los 30 ya se empieza a robar, miren, estas están súper cremositas, tuvieron mucho éxito aquí con los niños, y de verdad que los niños son el paladar más exigente. Si a los niños les gusta, pues está rico. La voy a guardar. La suave voltear un poquito del otro lado. Ay! Y ya lo para retirarnos. Ahorita me sigo tomando mi licuado, porque ese es bueno tomártelo inmediatamente, que lo haces, que lo preparas, y tómatelo rápido, porque pierde vitaminas si lo tienes aquí, por mucho tiempo. Conviene hacerlo cuando te lo vas a tomar. Dicen que ayuda a bajar de peso, bueno, yo no se si a mi me ha ayudado, pero lo que si he notado es la piel. La piel se ve diferente. Cuando lo tomo, por ejemplo, unos, que será? Unas, unos 7 días seguidos, se nota la diferencia. Gracias por seguirme, Elizabeth. Thank you. Se le asciende el sabor a limoncito. Ahorita voy a sacar ya todo esto. Le voy a retirar el fuego, ya que se quede con el, con lo caliente del coma. No los terminamos. Gracias. 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 Voy a lavar la tablita, para sacar una, enseñárselas, como quedan. pues quedan bien ya después me voy a quedar aquí lavando mi trasterío que va saliendo ahora vamos a echar jaboncito y lavarla muy bien bueno mientras se escurra voy a ir pasando estos a la maquina de lavaplata que lleva mi jugo verde Elizabeth le puse le puse apio, pepino ay como se llama ay como se llama el verde el celery bueno apio, pepino, piña espinacas y limón esos cinco así lo prepare y pues en verdad que todos si se ponen a investigar como por ejemplo por cada un ingrediente que agregué en este momento porque siempre los voy variando también le pongo col rizada y también la col rizada tiene muchas propiedades muchos beneficios para nuestra salud y pues el apio es desinflamante hace que circule bien todo en nuestro cuerpo el limón ya ven que les digo que es muy alto para nuestras muy alto para para fortalecer nuestras defensas tiene mucha vitamina C y ayuda mucho nuestra piel y en combinación todos la espinaca pues tiene mucha clorofila en combinación todo de verdad que hace un buen trabajo en nuestro cuerpo yo siempre trato de ver cuando estoy tomando algo que es saludable porque no tomo cualquier cosa verdad algo que yo siento que es seguro y que pues puedo tomar cuando he estado tomando los jugos verdes me pongo atención que es lo que pasa en mi y lo primero que veo es en la piel y en la piel del rostro te queda bonita como hidratada rejuvenecida en verdad tiene muchos beneficios y pues también de paso ayuda a perder ayuda a perder peso a bajar de peso entonces hay que consumirlo verdad yo a veces lo consumo bien seguido por 7 días a veces un día sí un día no y no importa la hora lo recomiendan usualmente en ayunas pero yo digo si en ayunas se te paso después no te va a hacer daño o sea de todas maneras va para tu cuerpo y todo lo que le mete uno a nuestro cuerpo es este vitaminas o lo contrario verdad de nada de nada de nada Elizabeth este y es lo que yo digo porque como dicen muchos doctores uno decide lo que le va a meter al cuerpo ahorita también estaba entre que hacían de comer algo muy rico o algo muy saludable y bueno me despedí por lo saludable pues porque también nuestros hijos son esponjitas van aprendiendo mucho de nosotros y pues por eso dicen la diabetes que no te da porque porque es hereditaria sino porque uno hereda como los padres se alimentaban todo lo que te enseñaron de niña por ejemplo este cafecito en la mañana con pan o en la noche o las galletitas o sea uno hereda de como se alimentaban nuestros padres y sigue el mismo sistema y por eso hay muchas enfermedades que no son hereditarias especialmente la diabetes sino la forma de alimentarse y yo he tratado de más o menos cambiarle por mis hijos porque en mis embarazos he tenido la prediabetes me ha salido más bien diabetes gestacional y yo digo ajay tengo que hacer algo verdad algo que que nos ayude y ese ese algo que nos ayude nos toca a nosotras como mamá ver que le vamos a dar de comer a nuestros hijos si vas a darle de comer algo que nomás es en un abrir y cerrar de lata o algo que sea realmente fresco que viene de la tierra que sabes que te va a nutrir tu cuerpo y van a decir pero yo que estoy gordita ya es que hago muchos postres pero ya en cuanto a la alimentación en verdad me gusta cocinar bien me gusta hacer comida que nutra no este trato de no darle gusto al cuerpecito porque el cuerpo entonces quiere pura comida rica por ejemplo las cosas fritanguianas que taquitos que quesadillas que las gorditas no digo que no las hago si las hago pero no muy seguido especialmente los fines de semana que pues ya empieza hoy pero hoy decidí en lugar de hacer las rajitas de chile poblano de chile poblano en crema mejor quise hacerlos estos empapelados con verdura déjenme y voy a sacar uno a ver que tal nos quedó así que así que pues hay que tratarle de inculcar cosas buenas a nuestros chicos verdad que uno siempre quiere lo mejor para ellos el vaporcito miren lo mejor lo mejor miren aquí va miren lo tope muy bien y todavía liqueo un poquito pero es mi aluminio que estaba medio roto miren algo muy rico y eso lo pueden acompañar con frijolitos una salsa queso fresco o algo así miren a poco no se ve bonito a ver vamos a probar ok miren queda bien cocidito si ven bien cocidito el filete vean y la verdura mmm algo rico y verdurita y ya pues lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran sean frijolitos sea una salsita pueden hacer tortillas hechas a mano con lo que gusten queso fresco yo en lo personal con queso fresco mmm y si se lo comen así mejor así ya está a un nivel saludable y muy rico quedo queda muy bien el fish vean el pescadito la tilapia bien cocidita y dependiendo del sazonador que usen yo uso el que les enseñe al principio y me gusta como sazona de bien queda rico todo déjenme y lo vuelvo a probar ya cuando me toque comer ya voy a estar llena porque tome licuado y ya con eso me sentí super satisfecha y ahorita probando esto mmm lo voy a tapar porque ya ya me estoy llenando bueno me voy a despedir por ahorita tengo que irme a dar un baño ponerme pesca arreglarme y nos vamos a ir a una fiesta ya en menos de dos horas así que me tengo que despedir ahí se conecten al ratito voy a regresar si estás por primera vez aquí sígueme para que no te pierdas los próximos lives que haga de hecho les digo en fines de semana usualmente hago postres hoy iba a ser un postre muy rico que son unas empanadas pero se me fue el día y como tengo que salir al rato pues y luego ir por mi hijo no me acordaba antes de irme al party tengo que ir en una hora por mi hijo a la secundaria y ya después me tengo que apurar ok me despido gracias por estar aquí gracias por darle like aquí en vivo nos vemos al ratito ya sacando cuenta pues me falta mucho por hacer y el tiempo es oro y cortito chau chau bendiciones para todos los que siguen aquí nos vemos al rato chau